Arrancó la pandemia hace dos años, arrancó la bajante del río, tercera ola y tercera ola de bajante, porque otra vez estamos con el río por debajo de cero, casi 20 centímetros. ¿Qué perjuicio le trae a ustedes? Muchísimo, hemos perdido muchísimos socios. El deterioro también del club y de las embarcaciones que hacen dos años que no pueden salir, es como dejar un auto parado en la cochera dos años, después hay que hacer todo un service. Eso al socio le trae un perjuicio económico, y a nosotros nos trajo el perjuicio de haber perdido casi hoy un 50% de la masa societaria, lo que lleva a tener que tomar una decisión rápida y que se vaya posponiendo en el tiempo para que esto no va a tener solución a priori. El club náutico Santo Tomé tiene una guardería que en su momento llegó a tener más de 250 embarcaciones y tenemos una bajada de lancha con un servicio a las 24 horas, con servicio de rescate náutico. Hace poco empezamos a dictar el curso de conductor náutico autorizados por prefectura, el club pertenece a prefectura, está inscrito en la parte náutica de prefectura. Y bueno, lamentablemente, ustedes han visto las imágenes, se ha hecho una obra monstruosa hace 3 meses atrás, gracias a la gente hidráulica de la provincia que nos ha cedido una maquinaria que era la necesaria. Pero bueno, nuevamente la bajante nos juega una mala pasada, y por eso hay que tomar nuevas medidas alternativas, pero que sean por mucho tiempo, porque esto no va a subir el río en lo que resta de los próximos meses. La laguna no tiene lo que naturalmente siempre tuvo, que era su ingreso y su egreso de agua. Hoy está, es un ojo de agua cerrado. Cuando se hace en el año, creo, 83, con la inundación grande, se hace la defensa, se levanta ese montículo gigante de tierra, pero no se preveyó lo que iba a pasar con la laguna. Cerrar el arroyo natural que tenía, yo recuerdo bajar mi embarcación ahí, salir por el arroyo del Dentuco, que está sobre los cuarteles, ahí al sur de la laguna, y también tenía un ingreso de agua al norte, lo que permanentemente proporcionaba el escurrimiento y el intercambio del agua cuando crecía o cuando bajaba. Bueno, eso con la inundación totalmente cerrado, lo que hoy hace que se escurra el agua o se vaya como se fue y quede totalmente seca. La solución hoy, hoy aprovechar es limpiar la zona sobre la avenida Mitre para poder hacer un salarium para la gente, más allá que zona protegida, pero serán 30, 40 metros que habría que limpiar, habría que aprovechar esta bajante, darle una limpieza general, y a su vez aprovechar la bajante para hacer las dos esclusas que en su momento las tenía de manera natural, hacer dos esclusas es lo que nos permitiría. Cuando hay bajante, que la laguna se mantenga con importante cantidad de agua, y cuando hay una crecida importante, cerrar las esclusas, como se hace en la ciudad de Santa Fe, o en muchos lugares se cierran las esclusas, y bueno, mantenemos la laguna, pero hoy es una lástima, es una pena ver el atractivo que tiene Santo Tomé en pleno centro, que da pena verlo seco.